Bueno, se observó el día sábado, en realidad el domingo por la madrugada, que había una gran cantidad de jóvenes en la calle 9 de Julio frente al boliche Molino Rojo. Ante esta situación personal de seguridad y en conjunto con la policía de la provincia, empezaron primero a preservar la integridad de los jóvenes que se encontraban en la vía pública y posteriormente también tratar de restituir el tránsito en ese sector. Bueno, esto se debía a que había una fiesta en Molino y al controlar el ingreso, porque había muchos menores de edad, al controlar el ingreso uno por uno, el personal que estaba contratado de policía adicional para realizar esta tarea, se demoraba un poco el ingreso a este boliche. También se contrató que muchos jóvenes que llegaban al lugar antes de ingresar ya venían alcoholizados, por lo tanto no se les permitió el ingreso. Y bueno, este trabajo se hizo en conjunto con la policía. Se hizo un control bastante exhaustivo con respecto a la cantidad de personas que ingresaron al lugar, porque se pudo acceder, la gente del boliche accedió y colaboró en todo momento para que se controlara el interior del boliche, asimismo a través de las cámaras de seguridad, donde bueno, se vio que existían lugares donde todavía había espacio y no había una saturación de chicos como se ha planteado en algunos otros medios. Pero bueno, no hubo a posteriores incidentes. ¿También participó servicio de emergencias para alguno de estos chicos alcoholizados? Sí, la policía pidió colaboración para que controlaran a algunos de los chicos que ya venían alcoholizados. Bueno, se pidió el servicio de AMI, los cuales estuvieron también trabajando en el lugar. Posteriormente hubo un par de detenidos por el robo de celulares en el interior del boliche que la policía trabajó e inmediatamente ubicaron a las personas, los detuvieron. No tengo precisión de quiénes se trata, pero creo que son personas de Córdoba capital. ¿Esto es normal? ¿Qué ocurre en los boliches? Bueno, no ocurre con normalidad esta situación de que todos quieran ingresar de golpe. Llegaron todos juntos, no sé cómo se planteó la fiesta o de qué manera. Yo sé que desde el boliche ha habido un comunicado y que días antes habían puesto que ya estaban vendidas todas las entradas. No sé qué tipo de contratación han tenido entre los particulares y el boliche. Pero el control por parte de seguridad urbana estuvo y se comprobó que no hubo acceso en la cantidad de personas. Sí, el control desde el Estado, tanto del municipio como desde la policía, estuvimos haciéndolo como corresponde y se controló la cantidad de jóvenes, por supuesto, que ingresaban al boliche y la edad de los mismos.